Ahora sí, continuamos. Extrañamente le estoy atinando a cada media hora de juego. ¿Grabar o no grabar? Yo creo que sí. Balitas, balitas, balitas. Granados de una vez. Tengo una curación. En algún momento tiene que salir Nemesis a fastidiar el asunto. La ganzúa sí me la llevo porque ahorita voy a hacer el backtracking. Aquí ya está todo limpio. Todo jalando, todo bonito, todo perfecto. Aquí te marcaba los generadores, creo. Ahí están los cuadritos rojos. Continuamos. Carlos, es Jill. He restaurado el poder al subway. Muy bien. El siguiente es el sistema de control de tráfico. Debería estar en las oficinas de la compañía de subway. Exacto. Creo que sé el edificio. ¿En serio? La manera de ir, partner. ¿Un paso adelante? No tu partner. Aquí había una con candado y los zombis ya no están. Cuando no salen es que no me da buena espina. Calzúa. Dame, dame. No sé si voy a hacer el backtracking sobre esto, pero... Ahorita nos damos cuenta. A ver qué tanto se complica. Algo se escuchaba, ¿no? No. Aquí no hay nada, ¿no? No. No. Me quedé pensando en los perros, pero no. Creo. A ver. Nada. Bueno, pensamos que está limpio, ¿no? Sí. Hasta el regreso. Vámonos. Ok. ¡Dime, corre! ¡Va a volver! Apera te, cabrón. Oh mami... ¡No! ¡Es esquiver! ¡No sé para dónde! ¡Ahhh! ¡Corred! ¡Dime que aquí no te metes! ¡Cabrón! El objeto está todavía vivo, é por mí. ¿Qué? Vuelve. Vuelve a la estación. No hasta que tenga control de control de tráfico online. Si me voy a arriesgar, no me voy a curar pero voy a grabar porque no quiero empezar desde allá. Empiezo desde aquí. Aunque no me voy a curar. Tenemos que ir a la estación, podemos rezarnos por abrir lo de aquí. Ay wey. Y también tenemos el seguro acá. Me la juego. Es que el problema no es Nemesis, son los pinche zombies, carajo. Realmente no he podido esquivarlos bien. Ok, voy por ti, voy por ti. Ah pinche, ya se me había olvidado que hacía eso. Espérate, espérate. Espérate. Aquí se me saque si se va a meter, eh. Espérate. 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 La última que me falta. Se me hace que debo curarme. Activo los trenes en la sala de control remoto. Ah, pero tengo que también, aparte de activar, es a ir a lo de las vías. Así me voy a curar. Aquí me sigue marcando rojo No sé muy bien por qué Por pasar aquí hay uno Y luego la sala de control que también hay otro candado Aquí que vámonos por las escaleras Directo a la tienda de donitos perros ¡Vámonos! ¡Hola cabrón! ¡Cuid que! ¡También me baja sangre! El grito ¡Vuelta! ¡Gracias Nemesis! ¡Le voy a morir! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uey! ¡Está! ¡Está infame! ¡No! ¡No! ¡No esquivo! ¡Uey! ¡Baja un chingo de sangre! ¡Oye! Lo de grito así no me lo esperaba En el demo no quitaba sangre O con un golpe me bajó toda No sé ¿Dónde grabamos entonces? ¡Ah! Sí, saliendo Bueno, ya sabemos que dentro del cuarto Está el diamante que nos falta Podemos irnos directo por la otra Y cuando venga un día de regreso Llegamos por el diamante ¡Uf! ¡Ah! Bueno Sí, sí, ya vimos que hace falta Irnos bien curados Ok Vamos a cambiar la La ruta ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Ahí vas bien, Mémesis! ¡Oh! 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 ¡Quítanos en vez de acá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es la doble! ¡No! 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 ¡No lo quiero disparar a él! ¡Quiero dispararle a eso! ¡Bruce! Es preferido esos segundos Aquí creo que se mete ¡Uy! ¡Qué chicas! ¡Me dio que no vi! ¿Me dio algo? Nada, creo Sí, bueno Ahí tengo curación ¡Uff! ¿Eso se empalma? ¡Nah! Ahí llevo el máximo Es que no es... El problema no es Mémesis Aquí está Hola, Mémesis ¡Hola, Mémesis! ¡No es de payaso, cabrón! Ahora sí no me quito sangre No, pues deja que se vaya Ah, muy a la Mr. X, perro Ah, grabar aquí Nah Ya que si se la empiezo a cajetear mucho Pues obviamente edito Pero si no ¿Qué sería la vida sin riesgo? ¡Ugh! Ah, creo que ya Ok No, voy a morir aquí No, qué pedo Jajajajajaja ¡Pero sí, cúrate! Me amontonaron gacho Granada en la... No, tengo un poder Equipar ¿Por qué no me deja equipar? ¿Por qué no me deja equipar? Es que estoy nervioso Jajajajaja Me supongo que la tengo equipada Bueno, aquí se... Usar Sí, 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 sí ¡Oh, qué dejaste de caer, perro! Ah, puedo entrar aquí Quiero pensar que esta zona es segura Oye, es una granata Que te dé la caja de provisiones No estuvo tan mal No sé si voy a entrar aquí Mejor date prisa Ya me sé que sí bien Ok, ahí está este pedo Está lleno Examinar ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Más curaciones? Cargador extendido pistola Ah, ya me parece bien Qué pistola tan rara Ah, ok Bueno, ¿por qué no puedo equipar las granadas ahorita? Ah, que se hace rápido Claro Yo creo que sí Entra aquí Aquí está Ok, limpio Hace una pequeña pausa medio rara en... Al momento de abrir las puertas Ahora tienes que planificar una rueda Ok, dame un segundo La musicista Ok, ahora voy a entrar El tren se ha parado en la calle Redstone Street Tenemos que llegar a la estación Fox Park ¿Puedes programarla? Hey, soy Supercop Considerada por hacer Esa... fa... Fox Park? Es que ese... Paus... A... Paus... A... Sería este, ¿no? Cuántos números vienen Cuatro pondría la 2 no estoy muy seguro que chingado estoy haciendo pero, central, star empieza con R nada más hay una con R si le damos a la 4 que luego sería sign y nos vamos por la 2 y llegamos aquí por la 1 a ver tengo que por la, a ver, closet select creo que se marcó aquí, ¿no? a ver, la 2 tendría que marcar aquí la 2 la 4, a ver no, salida no, ni siquiera avanza en la salida está bien con la 2 una, dos solo falta poner la 1 tenemos que ir primero ya y luego hacer algo ah, caray, ese sí está medio curioso pero desde aquí ya no avanzó y es la rec ya intenté con todas 0102 bueno hagamos lo otro primero ese sí está pago tal vez de aquí sí se venga una buena edición porque no entendí ese puzzle ah, cuartos pendientes che, 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 che ¿qué es esto? ¿qué anda? ah, ¿qué está andando? espérate bueno, es que los pinches mapas peinan todo y no se me va a sentir que tengo que poner un diamante todavía bueno cuartos por aquí ya no hay Todo azul Salve control Ok, parece que no Hay una puerta en rojo Creo que son las que no puedo usar Entonces iré a la tienda de juguetes y luego a ver lo del metro, a ver qué onda Ok, creo que son suficientes, vámonos Entonces por arriba no me puedo ir Si bien viste, estaba rojo, señor Porque saliendo de aquí Bueno, aquí se me marca en azul todavía Puede todo por aquí Aunque lo más seguro iré a la tienda de donuts por la... El cuarto seguro Je, je, eso es una idea Vamos a ver qué se puede hacer O sea, un granadazo y ni siquiera con eso quedaron Pero bueno Uy, cabrón Che vato, ni siquiera se apoyó No se ve, no se ve, no se ve Uy, estoy seguro, está calmado, está calmado, dale, dale A ver Ya no está calmado, pero se vio la canción Ah, los monitos sí se graban Eso era lo de... Sí En meta Charlie Mira la otra caja Ok, va a ser la última tirada Me arriesgo... No, no me voy a arriesgar, ya vamos a hablar de lo del metro Y aparte sigue el pasillo que hay zombies Es el de acá Uff, va a ser infame Correle Pendejo no, la escopeta Ja, 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 jajaja Oh my god Deja la escopeta Corre, corre Perro... Tranquilo, tranquilo, aquí se nos segura, se nos segura. Quería ese estrés, perro. La última. Está bien. Realmente se puede decir para nada, más que para agarrar cositas, lo cual no me molesta. Ok, todo aquí bien, no tengo nada más que esto. ¡Oh, claro que sí voy a grabar! Ya vi que me regresan mucho los puntos de control. Falta algo aquí. ¿Qué me falta? Hay algo de candado. Ah, no, sí. Ah, sí. No me he acordado de esta. A ver, llame, llame. Mmm, bueno. Estas en la izquierda... Se juraría que tenían... Las granadas ya no las tengo equipadas, por cierto. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué me dicen en el metro. Es que no sé si tenemos que avanzar por secciones y luego ir despejando. O... Era el puzzle, tengo que entenderlo y ya se lo completo de la primera. Es la duda que tengo. Aquí no hay nada. No. Si no, esta me regresa ya como quiera. Con el punto guardado aquí está bien. Vamos a ver. ¿En qué le cae? Carlos. Ah. Joe. ¿Qué me salen? ¿Qué me salen? Entiendo porque estás puteado también tú. Pero no. Entonces tenía que hacer todo el puzzle completo porque aquí no está Carlos. Activa los trenes en la sala de control del metro. Sí. Vale. Habría que checarlo. Mmm... O sea, ¿qué tal? Una curación nada más. Me hace que no la voy a librar. Mmm... No. Venga con la escopeta. Ok. Va a estar interesante. Ah. Es que Nemesis se la baña. Apenas aparece y ni siquiera ha tocado piso y ya está descontando el cabrón. Pero voy a lo mismo. Nemesis es como quiera... Eh... No está tan complicado. O no me asusta tanto como el estorbo de los zombies. Estos pinches zombies ¡y se la bañan! Estos cabrones son los que estorban. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Aww era triple. Ahora si me mató de uno, me parece bien, vámonos. De hecho debió hacer la granada de una vez. ¿Dónde está? Ay creo que aquí no era. ¡Vuelta algo perro! ¿No? Ya no tengo curación. No, pero voy a usar las granadas en los pinches zombies. Ya he perdido, sé que con Nemesis me da unos segunditos para poder agarrar la distancia. Ponemos el puzzle. Una ruta. Veamos que en la dos no funciona. Estaba en la dos. No puedo establecer la ruta. Por favor, probé de nuevo. Ok, ok, ahí están los números. No nos había visto. Esta sería la dos. Dos. Cuatro. Ra-04. Fa-02. Fa-02. R-03, R-04. Ra-03. 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 no, чale una complicación más al ruedo what? hasta... hasta dónde? no mames está quitando buena sangre el perro Ataca la granada Dime que reventó Voy a morir con este cabrón Voy a morir Que pedo Voy a morir Vamos a re ver como chingada ¿Dónde hago? No tengo granadas ya No Voy a morir 3 No, no, no Llega, llega, llega Me valen madre que grabo Jajajaja Jajajaja Oh, que suena Ay, Dios, cuánto, cuánto me va de tiempo No sé si hay que cortar bien Una hora y media Creo que aquí le dejo y aquí le continúo Acabamos ya sabemos Que vamos a brincar de escenario Bueno, para cerrar la primera hora y media de juego No sé si se va a subir en capítulo completo Pero para que vayan viendo que el juego se está poniendo bueno Jajajaja Pero bueno, haré una pequeña pausa Y luego continuamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver